Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar en esta bandeja. Ahora el detalle está que vamos a trabajar con una herramienta que está aquí en crear que se llama Barrido o Suite. Bien, lo importante de esto es que hay que saber cómo es la estrategia del trabajo. Primero tenemos unas medidas en esta bandeja que las que aparecen acá, 390 por 300 por un rayo de 70. Entonces vamos a dibujar el perímetro del que vemos acá sobre nuestro plano de trabajo. Entonces, lo primero, vamos a marcar el origen, vamos a crear un boceto mirando de arriba, o sea, acá tiene que decir la palabra superior. Marcamos este plano, ahí lo tenemos, y en crear buscamos rectángulo por centro. Entonces, pinchamos el centro del espacio y dibujamos rectángulo. Con letra D, marcamos un borde y aquí colocamos 390. Después, ¿no es cierto? Aquí con el scroll del mouse puedo hacer un zoom. Y después acá tiene 300. Entonces aquí colocamos 300. Ok. Ahora teníamos que trabajar en los filets que están acá, en los extremos. Entonces, marcamos la herramienta. Aquí colocamos 70. Ok. Y hacemos lo mismo en los tres restantes. Y 70. De nuevo colocamos acá. 70. Y acá, si yo presiono el mouse con el botón derecho, puedo repetir la última acción. Entonces aquí colocamos 70. Ok. Entonces tenemos este perímetro. Y lo importante ahora, que hay que dibujar el perfil. El perfil que está acá. Que se ve bien. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? El perfil que ustedes ven acá, sobre todo este extremo, es esta línea que ustedes ven acá. Entonces tenemos que dibujar el perfil, ¿no es cierto? Para que después navegue por todo nuestro perímetro. Entonces vamos a terminar el boceto y vamos a crear un boceto nuevo que justo va a estar en la mitad. Entonces es este plano que podría servir. O este otro plano. Da lo mismo. Ambos planos cortan transversalmente este perímetro que dibujamos. Entonces, crear boceto. Vamos a dibujar en este plano. Ahí está. ¿Qué referencias tenemos? Si yo tiro la letra L. Se fijan que diría a partir de este punto. Este punto donde estoy acá sería este. Pero no hay una referencia geométrica o de magnética o snap. Entonces, acá hacemos un escape. Presionamos la letra P y marcamos esa línea. Y esta línea, ¿no es cierto? Es la proyección de todo este perfil o todo este contorno. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea. El 20 que sería de aquí para acá. Entonces yo acostumbro de repente uno podría dibujar el perfil. Pero me gusta hacerlo con medida. Ahí tenemos 20. O sea, estamos acá. Después tenemos una línea que está inclinada, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacerlo algo... Ahí me equivoqué. Tiré otra línea ahí. Hay que ver. L. Algo así. Acá tiene 100. D. Ahí. Y ahí tenemos 100. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces esta línea morada que está acá molesta. Yo la puedo seleccionar y suprimir. Ya no la vamos a ocupar más. A ver si lo podemos hacer. No se quiere suprimir. Bueno, quedó ahí. No sé por qué. Pero bueno. No lo vamos a problemar. La altura de esto. Bueno, aquí tiene un radio de 5. Entonces marcamos aquí y acá. 5. Enter. Ahí está los 5. Y la altura de esta superficie. Acá. ¿No es cierto? Abajo en realidad. Debería estar acá en el dibujo. Son 33.5. Entonces. Ok. Vamos al frontal de nuevo. Para que no se corra. Entonces. Yo lo que hago. Letra D. ¿No es cierto? Vamos a tirar una línea. Perdón aquí. Que es esta línea. Sería esa línea que está acá. Ahí tiene doble línea. Vamos a suprimir eso. Vamos a suprimir eso. Porque me equivoqué. Ahí sí. L. Ahí. Entonces letra D. Acá son 33.5. Ahí está. Ok. Y ahora tenemos que empalmar con 10. ¿No es cierto? Hay un empalme de 10. Entonces radio. Que es 10. Aquí serían 10. Ahora. ¿Qué pasa? Esta figura. Lo que estamos haciendo. Es perfilar. ¿No es cierto? Esta parte. No dibujando esta. Esta figura. Que está acá. Donde están las perforaciones. Vendría donde termina el radio. O sea. Este es nuestro radio. ¿Se fijan? Y esta línea estaría sobrando. La vamos a borrar. Entonces. Aparentemente. Parece que tenemos. Nuestro perfil. Ahora. Lo que debemos hacer. Es un. Una línea offset. Un desfase. Entonces marco la línea. Hacia afuera. Y. Según el espesor. Del material. Son 3.5. 3.5. Ok. Tenemos que rematar esto. Entonces. Lo acercamos acá. Rematamos con línea. Y rematamos con línea. Cuando la pieza está celeste. Quiere decir. En este caso. Que está. Cerrada. Ahora. Terminamos el boceto. Y. Y tenemos esto. Acá se ve. El perfil que dibujamos. Y el perfil. De. Que va. Que va. A recorrer. Este perfil externo. Entonces. Con la herramienta. De. Barrido. Dice. El perfil. Sería. El dibujo que tenemos acá abajo. Este dibujito. Ahí lo marcamos. Y la ruta. Sería. El. El externo. Entonces. Ahí se puede ver. Que. Hace un recorrido total. Ustedes pueden investigar. Para qué sirven estas flechitas. Se fijan. Entonces ahí. Uno empieza a jugar. Entonces. Nuevamente. Crear. Un barrido. Seleccionamos. El perfil. Este perfil. Y seleccionamos. La ruta. Y la hacemos. Aceptar. Entonces. Lo que pasa. Es que tenemos que llenar el fondo. Y esto. Lo podemos hacer. Con un. Un. Estrut. Entonces. Por ejemplo. De aquí. Uno lo tira. Iría. Al todo. Que sería. El otro lado. Pero. Obviamente. Con unir. Aceptar. Y después. Hacemos. Nuevamente. Un extrude. Ahí. Al otro lado. Con unir. Y por todo. Ahí. Lo hizo automático. Y hacemos. Lo mismo. Los extremos. De ahí. Tendríamos. Nuestra. Nuestra bandeja. Acá. Unir. De aquí. Por todo. Ok. Ahora. Ahí está. Nuestra bandeja. Sin. Sin perforaciones. En la geometría. Base. Para hacer las perforaciones. Acá. El cuento. Aunque aquí. No dice. Dice la perforación. Pero no dice. La cantidad. Ni la separación. Entonces. Casi intuitivo. Entonces. Vamos. A dibujar acá. Vamos. Ahí como que dio vuelta. La bandeja. El programa. Circunferencia. Y me voy a ubicar. En el cuadrante. De la perforación. Ahí. Y ahí tenemos. 17. Ok. Y vamos a hacer lo mismo. Al otro lado. Acá. 17. Ahora. El detalle está. Que acá. Son. Las cantidad. De perforaciones. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Entonces. En crear. Vamos a ir a un patrón rectangular. Selecciono la primera. Esta flechita. Es el vector. Entonces lo vamos a lanzar. Acá. Y vamos a calzar. En la última. Y vamos a colocar la cantidad. Ahí vamos a colocar. No sé. 7. Parece que eran. A ver. Si colocamos 8. Bueno. Aquí. Es cuento de juego nomás. Tenemos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Perfecto. Aceptar. Ahí tenemos las perforaciones. Entonces ahora. Yo tendría que hacer lo mismo al otro lado. O simplemente. Lanzo una línea. Acá. Esta línea. La vamos a transformar. En un eje. De simetría. Entonces ahora con un mirro. Seleccionamos todo esto. Y marcamos nuestro eje. A ver si los da. No los quiere marcar. Ah ya. Perfecto. Entonces. Objeto. No los quiere seleccionar. A pesar que tengo una línea de. En un eje de simetría. Que es ese. Ahí parece que funcionó. Y me faltaría este. Aceptar. Entonces ahora. Yo tendría que hacer lo mismo. Hacia acá. Crear. Un patrón rectangular. Selecciono el objeto. La flechita para abajo. No es cierto. Ahí estaría llegando. Y son. Cuatro parece. Todo. Vamos a ver si lo hizo. Ah. La dirección está correcta. Es para acá. Aquí como que quiere fallar la cosa. Aquí parece que es el cuento. Voy a acercar un poco. Ahí parece que es. Pero esta flecha. Ahí. Pero mira. No. Marcó los puntos. Pero no marcó el dibujo. Y eso está mal. Porque debería haber puesto aquí. 17 automáticamente. No sé qué pasó. Pero. Pero bueno. A ver. Sí. Ahí. Hay que investigar qué pasó. Por qué no lo hizo. Tal vez cometió un error aquí. Pero bueno. Es parte del juego. Ahora. Vamos a ver si funciona. Vamos a hacerlo. De esta otra forma. Tal vez esta línea deje. Está molestando. Lo vamos a separar. Lo vamos a cortar. Esta línea. Que está ahí también. Si se puede. No se puede. Crear. Y. Patrón. Entonces vamos a seleccionar estas. Ya. Ya las vamos a tirar. Hacia el otro extremo. Ahí. Bueno. Aquí habría que ver. Hasta que calcen. Ahí sí. Terminamos los resultados. Y ahí está. Ahora. Extruir. Bueno. Y aquí tenemos que. Obviamente. Marcar. Una por una. Esta. Estas perforaciones. Y teniendo esto. Ya. Tenemos la. La bandeja. Lo que no me gustó. Obviamente. Fue que. No se creara el patrón. Rectangular. O cartesiano. De forma automática. Lo cual. Bueno. Es un. Eh. Bueno. Muchas veces. Los. Los programas. No es cierto. Mira. Ahí está. Ahí. Tiene que ser para abajo. Los programas. Genial. Ciertos errores. Que. Uno. Que a veces. Uno no los puede controlar. Entonces. Aquí. Siempre. Estamos. Eh. Cortando. Acá. 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 Ahí. Creo que me falta. Este. Y ahí. Tal vez. Ese. Ahí parece. Aceptar. De ahí está nuestra bandeja. Voy a ocultar el origen. De ahí estaría nuestra bandeja. Con algunos errores. Pero. Se comprende. Bueno. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Aceptar. 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 Aceptar.